Acepta diputado priista que Peña Nieto buscará grabar con IVA Alimentos y Medicinas. Si se consuma el fraude electoral, Enrique Peña Nieto buscaría grabar con el IVA Alimentos y Medicinas, una espinosa propuesta a la que se opuso en el pasado y que el candidato de Televisa no mencionó en campaña por medio a que electores que encontrarban en él un cambio no se dieran cuenta de que su proyecto es el mismo que ha puesto a México en la situación más dramática de los últimos tiempos. El tema es muy sensible políticamente en nuestro país donde casi la mitad de la población vive en la pobreza y gasta la mayoría de sus recursos en alimentos y su aprobación deberá pasar por buscar apoyos políticos en un congreso donde el Partido Revolucionario Institucional, PRI, no logró mayoría absoluta. Especialistas dicen que para hacer una modificación legal a fondo deben eliminarse las exenciones en el Impuesto al Valor Agregado, IVA, como paso clave de la reforma fiscal que prometió Enrique Peña Nieto, quien asumiría el primero de diciembre. México ha discutido durante años si esos productos, ahora exentos, deben grabarse con la tasa del IVA, del 16%, el segundo impuesto que más recauda y que representa poco más de una tercera parte de lo que el gobierno capta por tributos. Hay un debate, interno. El objetivo sí está claro, que es la obtención de mayores ingresos de carácter fiscal que le permitan al país crecer, dijo el diputado del PRI Alfonso Navarrete, un hombre muy cercano a Peña. Uno de los temas es ampliar la base grabable de artículos con IVA, particularmente alimentos y medicinas, reconoció el legislador, interrogado sobre si entre los priistas se está discutiendo eliminar las exenciones al IVA como parte de una reforma fiscal. Durante la campaña electoral, Peña dijo que iría por una reforma fiscal integral y una simplificación del régimen impositivo, pero evitó hablar sobre el IVA a alimentos y medicinas, una medida que podría haberle restado votos. El PRI rechazó anteriormente proyectos fiscales del gobernante Partido Acción Nacional, PAN, que incluían la impopular propuesta de grabar con el IVA a alimentos y medicinas. En ese entonces argumentó que la medida golpearía a los sectores pobres. Cabe recordar que Luis Videgaray, principal colaborador de Peña, dijo a la agencia Reuters en marzo que la discusión de una reforma fiscal debería incluir grabar con el IVA a alimentos y medicinas. La eliminación de exenciones en el IVA es vista con buenos ojos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o CD. Quienes se opondrán a una reforma así, además de la población, serán López Obrador y la izquierda que no han reconocido el triunfo de Peña por las muchas irregularidades en las elecciones del mes pasado.